y aquí en el taller con la gente lo mejor creo que el equipo que teníamos no hubo problema de ningún tipo estáis muy abiertos y cada cosa que he tenido para preguntarme me ha ayudado habéis ayudado y era para mí bastante difícil a incorporarme en esta fábrica porque me has ayudado un montón pero un montón los en plan de herramientas y ni si como se dice herramientas si a veces no sé cómo se dice yo con las manos gestores del martillo taladro ya nos entendemos los gestos o poco a poco y no habéis dicho nada nada de nada de esto vale vale está aquí está aquí no como tienes que aprender estas palabras no no ninguna vez ninguna una vez